Bueno, hoy vamos a hablar de los batidos de proteínas, ¿vale? A día de hoy todavía recibo mensajes de gente preguntándome si el batido de proteínas es necesario, si... qué proteína tengo que tomar para ponerme fuerte, para perder grasa, y lo primero que hay que entender... Vale, empezamos bien. Y lo primero que hay que entender es que, de por sí, la proteína, el batido de proteína, no tiene la capacidad ni de hacerte crear musculatura, ni de hacerte perder grasa. No es un esteroide, no es un batido mágico, no es la pócima mágica de asterios y uberis, no es nada de eso. Es una fuente de proteínas como otra cualquiera, como podrían ser las pechugas de pollo, las claras de huevo o una lata de atún. Es decir, es proteína en un formato concreto determinado. Así que, sin más dilación, vamos a analizarla a fondo. Y antes que nada, hay que recalcar que para crear masa muscular, lo que necesitamos es un excedente energético. Es decir, consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita más en un entrenamiento adecuado independientemente de que consumamos los batidos de proteína o no. Bien, entonces la pregunta del millón es, ¿qué son los batidos de proteína? Eso para empezar. Los batidos de proteína son ni más ni menos que una proteína procesada a partir del suelo de la leche. Es decir, tenemos por un lado el típico bote de leche de vaca de toda la vida, ¿no? Bien, pues esta leche tiene los tres más nutrientes. Es decir, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono y tiene grasas, ¿vale? En sus mayorías saturadas y en los hidratos, sobre todo por bazúcares o monolactosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es conocer la cantidad de proteína o el tipo de proteína, mejor dicho, que tiene la leche de vaca, ¿vale? Bueno, tiene de esa proteína un 80% es proteína de caseína, ¿de acuerdo? Y el 20% restante es proteína de suero. Por eso se dice que es proteína de suero de leche o como se conoce, proteína whey. Whey viene lo que significa eso del suero de la leche, ¿de acuerdo? Pero es el nombre que le dan en inglés. La caseína es una proteína de digestión lenta. Y la proteína de suero es una proteína de absorción rápida. Entonces, tenemos que el 20% de esta proteína de la leche de vaca es proteína de suero, ¿vale? Pero, ¿cómo se consigue que esa proteína de suero de la leche acabe en un botecito metida ahí con un polvo y con un sabor? Es muy sencillo. Tenemos que durante el proceso de la elaboración del queso, ¿de acuerdo? La leche se eleva a altas temperaturas. Con lo cual, voy a dejar aquí una imagen para que lo veáis. Entonces, se extrae lo que es el suero de la leche mediante el proceso de la elaboración del queso. Entonces, cuando tenemos el suero, pasamos diferentes procesos, ¿de acuerdo? En el que al final, con elevación de altas temperaturas, por microfiltración... Al final, tenemos el producto final, que es la proteína en un bote, ¿vale? Que lo que se hace con ese polvo, una vez ya extraído, microfiltrado, se le añaden elucorantes, se le añaden aromas y se le añaden saborizantes. Y al final, tenemos el producto final, con la típica pure whey y demás historias y el típico puestaco. Es uno que, por cierto, se ha dicho de paso, hay un revuelo con el tema del marketing espectacular. Y normalmente ponen imágenes de atletas que están muy fuertes, que están muy puestos. Y, evidentemente, esos atletas no es que tomen ese producto para ponerse así, sino que tiran de otro tipo de sustancias, ¿vale? Estamos hablando de fármacos y por eso acaban con esos aspectos, ¿no? Pero, claro, las empresas se hacen eco de que los atletas son los que más llaman la atención. Entonces, utilizan sus imágenes, incluso lo podéis ver en redes sociales, para hacernos creer que realmente la proteína de suero de leche, es el producto final, en un bote, en polvo, es totalmente y completamente necesario consumirla, por centrar, salir corriendo, tomarte el batido o por centrar, para construir masa muscular o para caer grasa. Cosa que no es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de eso, de que tenemos que un producto procesado, al fin y al cabo, es decir, no tiene ni vitaminas ni minerales que puede tener, por ejemplo, la leche de vaca. Y lo que sí conseguimos es un producto muy puro en proteínas en cuantos porcentajes. Vamos a ver los diferentes tipos de proteínas de suero que existen una vez que ya están procesados. Entonces, tenemos este producto que acabamos de ver, que sería lo que sería el concentrado de suero oval, el primer tipo, la típica whey, ¿de acuerdo? Aquí la concentración de proteínas suele ser en torno a un 70% o un 80%, quedando todavía ciertas trazas de grasas y todavía de hidratos de carbono en forma de lactosa, ¿de acuerdo? Aún así, su porcentaje de proteína estamos hablando de un 70% o un 80% del producto final, por lo cual es un porcentaje de proteína bastante alto y de muy rápida absorción y muy buena asimilación. Luego tenemos que por más procesamiento, ¿de acuerdo? Se ultrafiltra, se microfiltra aún más, se purifiltra y esa proteína, ese concentrado, y conseguimos una proteína todavía más pura, en cuanto a que puede tener incluso hasta un 95% de acuerdo de proteína únicamente de producto de proteína en el que se remueve lo que es la grasa sobrante y la lactosa, que puede, con la grasa de lactosa que pueden tener, el concentrado de suelo, dando un producto final mucho más puro a nivel de porcentaje por proteína, ¿de acuerdo? Y además se va a volver más rápido y es más procesado, no nos olvidemos de eso. Y también, por ende, mucho más caro, ¿vale? Y luego tenemos lo que sería el hidralizado de suelo, que es básicamente coger el aislado de suelo y romper aún más las camiones de proteínas de forma que ya vienen predigeridas, es decir, vienen en pequeños péptidos, ¿de acuerdo? Que son uniones de aminoácidos, pero uniones muy cortas, no son uniones tan largas de aminoácidos con proteínas completas, de forma que ya vienen predigeridas, es decir, se va a digerir todavía más rápido, es una absorción todavía más rápida, ¿de acuerdo? Y por eso tienen tanto eco y todavía son más caras que las de aislado. ¿Cuál es mejor? Ni una ni otra. Pero al fin y al cabo lo que cuenta es que consigamos una cantidad de proteína, cada uno tiene su cantidad de proteína necesaria durante el día. Y no por tomarte el batido corrido después del entrenamiento va a significar que hay más masa muscular, eso va a depender del total de proteína del día, independientemente de la fuente de la que provenga, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que a mayor absorción, a mayor velocidad de absorción, pues menos te va a asociar y antes se va a digerir simplemente, no tiene más historia, ¿de acuerdo? Así que puestos a elegir, ya veremos después en qué momentos considero interesante incluir la proteína de suero de leche en polvo en una dieta. Puestos a elegir, ¿cuál elegiría de las tres con parmeclarías? Si no va a poner el concentrado de suero, porque al fin y al cabo tiene una proteína de absorción rápida, bastante rápida ya de algo así, es mucho más barata que las demás y también va a tener casi el mismo valor biológico y al fin y al cabo las cantidades que contienen de grasas y de grasas de carbono son prácticamente trazas y son cantidades líneas, o sea, no tiene mucho sentido bajarte el dinero en esta ropa de aquí. Y he aquí la razón de por qué son tan populares, ¿no? Estos suplementos. Es muy sencillo. Es debido a su alto valor biológico. Es cierto que el suero de la leche, ¿vale? Es una proteína que contiene muy alto valor biológico y quizá es la fuente de proteína con más alto valor biológico que nos da la naturaleza en sí y además la de más rápida absorción, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de lo que se aprovechan las empresas para vendértelo como es algo súper necesario después del entrenamiento para no catabolizar y porque necesitas una fuente de proteína de asimilación rápida para que tu cuerpo empiece a regenerar los tejidos y empiece a construir un nuevo tejido muscular después del entrenamiento. Entonces, alto valor biológico significa que es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos más importantes y en concreto es muy alta y además suelen enriquecerla con tres aminoácidos que son los BCAAs que son las siglas en inglés de Braided Chain Amino Acids, ¿vale? Sí, mi español es brutal, lo sé. Se diera a significar en español aminoácidos de cadena ramificada, ¿de acuerdo? Que son los siguientes. Son la leucina, y soleucina y la valina. En concreto, el más interesante de estos es este de aquí, que es el más anabólico. Anabólico no es una palabra que va a significar... Sí, el reloj es en punto. El reloj... El reloj, no. La leucina es el aminoácido más interesante de todos estos porque es el que tiene más potencial anabólico, es decir, que permite la creación de nuevos tejidos musculares, ¿de acuerdo? Y, en concreto, esta proteína es muy alta en... Es muy rica en leucina, ¿vale? Que activa la vía de mentor, que permite, bueno, pues la señalización de heridas anabólicas, que permite la creación de nuevos tejidos musculares o reparación de los tejidos musculares. Y, oh, mejor dicho. Entonces, realmente, el valor biológico, es decir, por diario de alto valor biológico, lo tenemos no solo en la proteína de suero de leche, sino también en las pedanas de huevo, en las pechugas de pollo, en la carne roja como la ternera o el buey, en el pescado azul como el salmón, en el pescado blanco como la merluza, y también en combinaciones de alimentos como, por ejemplo, las cereales y las legumbres, para los atletas veganos, por ejemplo. Ya puede ser un ejemplo la quinoa con galubias, por ejemplo, o las limpezas con avena, ¿no? Son opciones de proteína completa, de alto valor biológico. En cuanto a cantidades, pues, evidentemente, todo se deduce a eso, al fin y al cabo. Esta es la importancia, realmente. La cantidad de proteína que necesitamos al cabo de un día cada persona, en un caso específico, para construir o reparar tejidos musculares. Al final del día. Necesitamos una cantidad diaria total, ¿de acuerdo? Y esta, la proteína de suero, en polvo, es una fuente más a la que acudir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que importa realmente es que consumamos de diferentes fuentes la cantidad de proteína necesaria para nuestros objetivos. En concreto, ¿qué nos aporta, por ejemplo, como vemos aquí, un cacito de unos 30 gramos, de forma genérica, siempre hablando, ¿vale? De proteína de suero o de leche en polvo. Pues nos va a aportar más o menos lo mismo, una pechuga, un bolfilete de pechuga de pollo, que vienen a ser unos 120 gramos, o que unas dos latas de yatugán, claro, natural, escurri o en escurrido, que suelen ser en escurrido unos 90 a 100 gramos, ¿de acuerdo? Nos van a aportar, esto que veis aquí, que son unos 24 gramos de proteína. Es decir, al fin y al cabo, estamos hablando de diferentes fuentes de proteínas de alto valor biológico, que al fin y al cabo nos van a aportar exactamente lo mismo, si vamos utilizando diferentes fuentes y al final del día conseguimos la cantidad necesaria, total, requerida para nuestras necesidades. Por lo tanto, ¿son necesarios? No, no son necesarios en absoluto, ¿de acuerdo? Son una fuente más de proteínas de tantas otras. Y lo que importa, como ya he dicho, primero es que tengamos una dieta adecuada, un entrenamiento correcto y acorde, y que tengamos una cantidad de proteína total, de alto valor biológico, al final del día, suficiente como para dar esa repartida en los tejidos, o en su caso, creación de nuevos tejidos musculares. Y esto ocurre durante una fase muy concreta, que es durante la fase del sueño, es decir, cuando estamos durmiendo. Es en este momento cuando nuestro cuerpo va a utilizar esa cantidad de proteína para reparar los tejidos musculares, y en el caso de estar en un superávit energético y un entrenamiento acorde, de hipertrofia, va a aprovechar esa proteína para reparar los tejidos, y en función de ese desgaste, en función de ese estrés que le hemos aplicado a nuestra musculatura, va a utilizar esa proteína que le hemos dado a través de la dieta para construir nuevos tejidos musculares. Es decir, ¿son necesarios? No, jamás, en absoluto. Lo que importa es consumir la cantidad de proteína necesaria para una persona en concreto, de diferentes fuentes, independientemente de donde provenga, siempre y cuando sean de alto valor biológico. Y es que es durante la fase del sueño, cuando despiertan ciertas hormonas alabólicas, como la hormona de crecimiento, ¿no se suena? Pues ese tipo de hormonas que producen que todos estos procesos se lleven a cabo. Y ahora nos encontramos por fin frente a esta señora, que se llama ventana anabólica, que hace muchísimo daño. Y la ventana anabólica viene a significar lo siguiente. Es como la conocida ventana de oportunidad, que se da justo después de un entrenamiento de pesas en este caso, para lo que nos ocupa. Una ventana de oportunidad que, se dice, suele durar entre una hora, a lo sumo, una hora y media, en la cual es crucial consumir proteínas de rápida absorción para fomentar, primero, que no haya catabolismo muscular, es decir, pérdida muscular, y que se pueda promover el anabolismo muscular, es decir, la creación de nuevos tejidos musculares. ¿Es cierto lo de esta ventana anabólica? Sí y no. Es decir, sí existe una ventana anabólica, pero no es cierto que dure tan poco y que en ese momento sea tan necesario consumir la proteína corriendo. Es decir, eso de salir corriendo a por el matillo de proteínas en el virtuario, cuando estamos así de justo después de entrenar, o incluso gente que se lo toma durante el entrenamiento para no catabolizar, no perder en masa muscular, no es necesario en absoluto, ¿vale? Eso es algo que nos han vendido, pero realmente no es cierto. La ventana anabólica es cierto que sí, es interesante consumir proteínas y sobre todo y datos de carbono para comentar la recuperación después del entrenamiento, pero estamos hablando de una ventana que puede durar bastantes horas, es decir, 3-4 horas dura muchísimo, ¿vale? Más de lo que se cree. Además, realmente es necesario consumir proteínas después del entrenamiento, si por ejemplo, ya de por sí, venimos de haber consumido proteínas antes del entrenamiento, una buena fuente de proteínas de alto valor biológico antes del entrenamiento, porque lo más seguro es que después del entrenamiento y durante incluso varias horas todavía hay aminoácidos en sangre corriendo, circulando, por lo cual no tiene ningún sentido realmente consumir proteínas corriendo después del entrenamiento. Además, de que los aminoácidos en sangre duran incluso entre 40 y 72 horas, por lo cual no tiene mucho sentido salir corriendo a consumir proteínas justo después del entrenamiento. Así que es interesante pasarse de carácter de la masa muscular que haya varios tipos de síntesis proteica a lo largo del día. Yo recomiendo mínimo unos 4 tipos de síntesis proteica, es decir, 4 comidas que tengan proteínas de alto valor biológico durante esta etapa. Pero eso de salir corriendo una ventana anabólica que dura una hora y si ya pasa una hora, un minuto y tomas el batido tarde, ya no construyes músculo. No, no se trata de eso. Es mucho más complejo. Al final, todo se reduce a lo mismo. Lo que importa es la cantidad de proteína total al final del día. Entonces, momentos en los que yo considero interesante consumir la proteína de suero en polvo, ya sabemos, solo que el batidaco. si por ejemplo tenemos falta de tiempo, es decir, tenemos varias comidas, tenemos mucha cantidad de calorías y buscamos, va a hacer varios picos de síntesis proteica, como he dicho, al cabo del día y a lo mejor por la mañana no tenemos tiempo y entrenamos en ayunas y luego salimos corriendo directamente a trabajar y a lo mejor hasta la tarde no podemos hacer una merienda y luego una cena como Dios manda. Entonces, no tenemos tiempo para hacernos recocinar o lo que sea o un día que vayamos más de tiempo. Entonces, ahí sí que considero interesante, por ejemplo, consumir un batido de proteínas. Es una buena opción. Luego también, por ahorrar dinero, porque es cierto que si tenemos cantidades muy altas o necesidades muy altas de proteínas, pues ya hay un momento en el que comprar solo proteínas e incluir solo proteínas de la dieta a través de pechugas de pollo, pintas de ternera, pescados, pues sí que se puede hacer un poco caro. Y es aquí dentro del juego el tema del ahorro, porque realmente la proteína del suero para la cantidad de proteínas que ofrece por dosis y por bote es una cantidad bastante asequible a nivel económico, por lo cual sí que es una buena opción en ese sentido también. Pero no hay que usarla nunca como sustento principal, sino simplemente como un complemento, porque lo que buscamos sobre todo para que una dieta tenga resultados a nivel de salud, a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de ganancia de masa muscular, a nivel de pérdida de grasa, manteniendo la integridad en la medida de lo posible. Lo que necesitamos sobre todo es una alimentación rica en micronutrientes, vitaminas y minerales, es decir, que no sea procesada y la proteína del suero de leche al fin y al cabo es un procesado, así que siempre debe ser un complemento, pero jamás un sustento de la dieta. Bueno, las cantidades altas, ya lo he dicho, a veces que se hacen un poco inviable, entonces sí que es buena opción tirar directamente del batido, ya simplemente por el hecho de la saciedad, porque a lo mejor comer tanto, porque además la proteína es el macronutriente más saciante de todo, comer tanto pilete, pues ya se hace un poco llevadero, entonces sí que es interesante incluir algún batido de vez en cuando. pero siempre cuando podamos consumir directamente carnes y pescados o bueno, proteínas completas de alto valor biológico a través de la dieta, a través de comidas sólidas, siempre es una opción más interesante por el tema nutricional. Y luego, por último, con el tema de hacer postres, hacer siropes con un poco de agua, crema, si todavía le ponemos menos agua y le ponemos a lo mejor un topín o una tortita, no sé, ¿no? para hacer postres como por ejemplo gachas de avena que le ponéis un poco de el bich de avena, por ejemplo, le ponéis un cazo de proteína y así pues ya tiene sabor y tenemos ahí también una fuente proteica, ¿no? O para hacer postres como bizcochos, no sé, siempre también es una buena opción para eso, ¿no? Pero ya le digo, es algo para hacer como sustento, perdón, no como sustento, cuidado con lo que digo, cuidado con mis palabras, sino como complemento a la dieta. Así que nada, esto sería todo básicamente. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Así como conclusiones, me gustaría destacar que es que siempre recurrimos a fórmulas mágicas, soluciones inverosímiles y pócimas, como ya decía al principio del vídeo, ¿no? La pócima mágica es la estereis oéberis que nos haga ganar masa muscular, nos haga crecer y nos queremos, asociamos a la proteína de suero como si fuera un esteroide o un efecto anabólico, que tenga un efecto anabólico superior a lo demás. No, 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 al fin y al cabo lo que se trata es de tener una alimentación equilibrada, un entrenamiento correcto y ser constantes. El batido de proteínas en sí no te va a aportar una ganancia de masa muscular ni a corto ni a largo plazo si no viene acompañado de una dieta acorde a lo que estamos buscando. Es decir, si te tomas un batido de proteínas después de entrenar en esa ventana anabólica pero luego el resto del día pues no te cuidas y no tienes una alimentación saludable y no tienes un superávit calórico, no tienes en cuenta todos esos factores que hemos ya comentado, pues evidentemente no te va a servir para nada, simplemente para tirar el dinero y a lo mejor, bueno, pues si te gusta mucho, pues te vas a gustar para dar. Pero nada más, o sea, no te va a servir absolutamente para nada. Así que, como conclusión, decir eso. Antes que nada, antes que comprar algo que no sabemos si nos va a funcionar o no, primero vamos a enterarnos de qué es lo que estamos consumiendo y formarnos un poco. Google es una ventana para la información en la que a día de hoy todo el mundo se puede entrar de miles de cosas. YouTube también es una red. Hay que saber elegir las fuentes, contrastar sobre todo unas fuentes con otras, lo que haremos en un sitio con lo que haremos en otro y intentar siempre encontrar a profesionales que nos guíen por el buen camino y no dejarnos llevar por el marketing y por las empresas porque lo que quieren es el consumo. Es decir, que compremos y nos van a vender siempre la moto para sacar tajada y sacar dinero de los productos que crean. Si no, no tendría sentido. Por eso, de hecho, se sirven de atletas que son competidores, modelos fitness y que dan una imagen y te hacen creer que consumiendo esos productos vas a conseguir el mismo físico que ellos cuando está asociado por ejemplo a lo que habíamos dicho al consumo de fármacos y otras sustancias que no tienen nada que ver realmente con la proteína del suero y que sí, que consumieran batidos, sí, evidentemente, pero no es lo único que consumen. ¿De acuerdo? Así que nada, esto sería todo. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda o algo me he dejado en el pintero, por eso me lo podéis dejar por aquí por los comentarios y si queréis que hable de algunos otros temas pues me vais diciendo ya voy haciendo nuevos vídeos así que iré valorando y iré elaborando nuevo contenido poco a poco, ¿de acuerdo? Poco a poco vamos a ir poco a poco, poco a poco poco a poco voy dándole un nuevo enfoque al canal y cada vez voy subiendo más contenido. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha gustado dale like, si no te ha gustado dale like, comenta, suscríbete lo de siempre, lo de siempre y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y a todos los días.